Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, yo soy Ciclali y para el día de hoy traigo un video en colaboración con otras chicas de YouTube de las cuales les voy a dejar los links en la cajita de información para que pasen a ver sus videos. Hoy voy a hacer recordatorios en forma de pavo para el día de acción de gracias. Vamos con la idea número uno y yo voy a hacer puros pavitos y manualidades que realmente son para los niños. Vamos a hacer como primera idea el pavo de colombina. Vas a necesitar una colombina que preferiblemente sea redonda, hojas de colores, ojos móviles y listón dorado. Lo primero que voy a hacer es dibujar como las plumitas de mi pavo en la hoja, entonces hice como unas formitas de gota y voy a juntar todas mis hojas y voy a recortar. Les recomiendo que utilicen hojas naranjas, amarillas y bueno, como esos colores otoñales. Así es como deben quedarme las hojitas de mi pavo, las plumitas, perdón, de mi pavo. Y olvide decirles que también vamos a necesitar papel seda del color que ustedes deseen, preferiblemente café, pero yo no tenía, entonces utilicé papel seda naranja. Y esto es lo que debemos hacer, vamos a ponerle a forrar la colombina con nuestro papel seda y vamos a, con el listón dorado, a hacer como un moñito en el cuello del pavo. Y listo, así es como se ve. Entonces ahora vamos a empezar a pegar nuestras hojitas con silicona caliente o con lo que ustedes prefieran pegar. Las que me siguen de hace tiempo saben que les tengo pavor a la silicona, entonces, pero bueno, lo he ido como superando, vamos como superando el miedo, la práctica hacia el maestro. Así me queda el pavito ya con mis plumas pegadas y ahora voy a utilizar esos ojitos móviles y los voy a pegar con un poco de colbón al papel seda. Ahora corté un triangulito, como pueden ver, de papel rojo y voy a hacer como un moquito, así le dicen aquí en Colombia, no sé cómo le digan a esa parte del pavo en otros países, pero aquí te le dice moco. Y voy a pegar primero el moco y luego el pico y así es como nos queda nuestro pavito. Si tú no tienes ojos móviles puedes hacerlos en foamy, cortas un circulito blanco, lo dibujas un circulito negro y listo. Vamos con nuestra idea número 2 y a mí esta idea me encantó. Y como siempre yo reciclo, a mí me encanta reciclar, los que tienen bebés tienen muchos frascos de compota y vamos a necesitar uno de esos, puede ser un frasco de compota o de los que tú tengas. Es un frasquito de vidrio normal. Vamos a necesitar la silicona, hojas secas que puedes ir a buscar en tu jardín o en algún parquecito que quede cerca de tu casa. Y bueno, lo primero que vamos a hacer será tomar nuestro frasco, lo debemos limpiar muy muy bien. Y vamos a tomar nuestras hojitas secas, yo encontré estas, me parecieron preciosas. Las conseguí camino a mi universidad en un parque. Y les voy a pegar en la parte de atrás como haciendo, no sé, la cola del pavo. Así es como se ve y me parece que así nomás se ve precioso, pero bueno, vamos a hacer un pavo. Y hice dos circulitos de foamy y los voy a pegar en la parte de enfrente para hacer sus ojitos. Y voy a pegar el moquito que esta vez lo recorté en rojo y su piquito en color naranja. Así es como se ve, me parece que se ve precioso. Y vamos a hacer los circulitos negros con la ayuda de un marcador negro. Y así se ve. Ahora voy a poner los dulces que quiera, yo puse estas gomitas que me encantan. Y son de colores y listo, tapita y estamos listos. Ahora vamos con nuestra idea número 3 y esta también me parece súper linda. Vamos a hacer un cojincito de pavo. Para esto vamos a necesitar rectángulos de foamy o goma eva, como lo llaman en tu país, de color café o el que tú prefieras. Dos botones para hacer los ojitos y las hojas de colores para hacer las plumas de nuestro pavo. También vas a necesitar un listón como para decorar. Vas a tomar el rectángulo y vas a poner silicón en solamente dos de las orillas y vas a doblar por la mitad. Deberá quedarte el bolsillito así, como te muestro en el video. Ahora voy a tomar el bolsillito y lo voy a poner sobre las hojas de colores. Y voy a dibujar como, no sé, como una especie de manito. Y van a ser las plumas, voy a cortar lo mismo en todas las hojas de colores. Perdón por mi voz, estoy súper agripada. Si me escuchan un poco ronca, perdónenme por favor. Voy a cortar todas las hojas a la vez y luego las voy a ubicar en la parte de atrás del pavo y las voy a pegar con silicón caliente. Si tú le tienes mi alzillito caliente, no importa, puedes pegar con otra cosa. Te aconsejo que primero las acomodes y veas como las quieres y luego sí las pegas. Así me quedaron a mi pegadas. Y ahora voy a pegar con colvón los ojitos del pavo. Me parece que se ve súper precioso. Yo no quise pegarlos como a la misma altura para que no se vea como tan cuerdo. Se ve un poco más loco. Y ahora voy a pegar su moquito y su piquito. Y para finalizar voy a ponerle un moñito para que se vea muy muy elegante este pavo en día de acción de grasa. La verdad es que aquí en Colombia no celebramos esta fecha. No tenemos como esa tradición, pero envidio a las personas que sí lo hacen. Porque es como la oportunidad de reunirnos en familia y de darle gracias a la vida y a Dios por tenernos juntos. Y bueno mis amores, ahora solo nos queda ponerle el toque dulce a este pavito y sellarlo. Yo espero que este video les haya encantado y que les sea de gran ayuda. Por favor no olviden pasar por los canales de las otras niñas con las que estoy colaborando. No olviden que les dejo los links en la cajita de información. Perdón. Les envío un abrazo gigantesco a todos. No olviden suscribirse. Y nos vemos en un próximo videito. Les mando muchísimos besos y abrazos aplastantes. Adiós.